Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este fin de semana yo y mis amigos viajemos a un parque natural llamado Desfiladero de Muradim. Este parque es uno de los lugares más bellos de Bashkiria. Fue creado hace 20 años. La entrada al territorio del parque es de pago, 70 rublos por persona y 200 rublos por la entrada de un coche, por un día. Acá también se puede alquilar una casa o solamente poner tienda de campaña. Para aquellos que desean, hay servicios de guía también. Antes de ir a visitar la cueva, decidimos ir a nadar un poquito en el río Baljón Ic, o sea, el Ic Grande. La Garganta de Muradim es un cañón rocoso. Las adicciones principales del parque son cuevas. Se encuentran aquí más de 40. La Garganta de Muradim es un cañón rocoso. La Garganta de Muradim es un cañón rocoso. El Centrón Río Baljón. Losнемes de la Garganta de Muradim. Losmbrados. Nos interesan más dos cuevas. La primera es esa en que estamos entrando. Se llama Taro Moravimoske. Esta cueva tiene pinturas trupestres estilizadas del hombre cuya edad, la era del final del Mesolítico, el comienzo del Neolítico, 8000 años. Y otra es la Cueva de la Gruta de Palomas, donde se descubrió el estacionamiento de un hombre antiguo de la época del Mesolítico. La cueva de la Gomoravimoske es la más larga y indica en formaciones antiguas. Su longitud total es casi 2 kilómetros. La belleza especial de la cueva es dada por las cálcitas pinturescas en las paredes. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.